soy un soy un ex policía macarra pacifista propenso a enfermar un poco cobarde discreto pero soy un viejo explorador me voy al personaje estás en la ducha hostia atrás hostia que susto están picando has oído el grito necesito beber vale yo me he quipado con un cuchillo que no nos muerda a Alex Alejandro que salimos por la ventana de atrás vale están picando no la ventana es imposible esta ventana creo por aquí vale pero vamos esta esta es una gorda shawandra venga venga sal sal vamos vamos acaba vamos revientale vale vamos que lleva algo hostia está lleno está lleno no has oído el grito si 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 no 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 piques hostia dale acaba dolor leve siento son de ligero dolor Alex no te habrás mordido no sangrado leve what the fuck no te habrás mordido no rasguño rasguñado hemorragia dolor leve pantalón hacer venga que lo petan todo uno vale venga que petan el cristal donde están las vendas Alex que con un cuchillo no hago mucho eh con un cuchillo no hago mucho vamos a ver aquí 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 ostia lo han petado ya a la salida hay zombies hay zombies cuidado ostras hay varios hay varios Alejandro 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 está por aquí vale vale los he tirados solo si oh dios esta está viva los hiles de tela aplicar vendaje muslo izquierdo ahora malas tengo una solución para ti vale la solución final y ahora unos han petado un cristal por ahí bueno te importa salir tranquilizantes tranquilizantes has visto que voy dual wield ¡Hostia, Alejandro y eso! ¡Bueno! ¡Hostia, soy el quirito del sábado, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Está guapo, está guapo! ¡Hijoputa! ¡Estás infectado, cabrón! ¿Me sale infectado o no? ¡Estás infectado, cabrón! ¡No, no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Escúchame! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Deja, deja que te vea yo! ¡Deja que te vea yo que tú estás más infectado! ¡Yo estoy de lujo! ¡Vendaje sucio, vendaje sucio! ¡Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo! ¿Quieres que te la desinfecte? ¡Infectado! ¡No, no estoy infectado! ¡Rascuñado infectado pone aquí! ¡El tuyo, en el mío! ¡Estás igual que yo, tío! ¡Que no estoy infectado! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Voy a estar roto! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡No, no entramos! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! ¡Alejandro! 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 ¿Dónde estás? ¡Alejandro! ¿Por qué has entrado otra vez? ¡No! ¡Me has hecho bodyblock, cabrón! ¿Pero por qué has entrado? ¡Hostia, Alejandro! ¡No, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Creo que me muero en el mismo sitio del vídeo que me pasaste! ¿Te acuerdas que estaba solo? ¡Sí, sí, sí! ¡Es el mismo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre! ¡Alejandro, corre! ¡Oh, no! ¡Me salió, me salió, me salió! ¡Me salió, me salió! ¡Me salió! ¡Han dicho que a un médico no me han mordido! ¡Jajaja! Milagrosamente estoy bien. Pues yo creo que la palmo en cuatro días. ¡Ya no sale infectado, Alejandro! ¡No está infectado! ¡Lo que es! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal de aquí, sal! ¿Me oyes? Sí, sí, te he escuchado. ¡Tú tampoco te lo has infectado! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Alejandro! ¡Vamos a darles! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Que no puedo, no puedo! ¡No me deja, no me deja! ¡Ah, ya está, cerrado! ¡Cerrado, ya está! ¡Estoy con dentro! ¡Estoy adentro! ¡No! ¿Por qué? ¡Alex! ¡Alex! ¡Que me he equivocado! ¡Me he cerrado! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro con uno! ¡Estoy dentro de un lavabo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Alejandro! ¡Mierda! Estamos súper jodidos, tío. ¡Alejandro! ¡Ahora sí que estoy infectadísima! ¡Me han mordido! ¡Me han mordido! ¡Joder! ¡Me han mordido! ¡Me han mordido! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No rompas! ¡Perdón! ¡Ya es tarde, ya es tarde! ¡No, puedes quitar los cristales! ¡Quito los cristales rotos, eh! ¡Quítalos! ¡De lujo! ¡Venga, va! ¡Yo me voy a lavarme un poquito! ¡Vaya! ¡Voy! ¡Me hace falta la llave! ¡No se acorralan! ¡Mierda! 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 ¡Es que no nos rulamos, eh! ¡Tengo la llave! ¿Me has escuchado? ¡Ah, tienes la llave! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atropella! ¡Venga, sube, sube! ¡Pero es que no me deja! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Hasta nuevo! ¿Estás grabando? Hombre, claro, tío ¿Desde cuánto? ¡Buf! ¿Desde que hemos empezado? Vale, grande ¡Joder! Me he roto un hueso, cabrón ¿Qué dices? Fuerza y lesiones severas Brazo... Mano izquierda... Arañada Brazo superior derecho infectado Bebé Adiós, vaquero Yo me quedo aquí Me queda nada de vida ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Estoy muerto, estoy muerto ya ¡Te caíste! ¡Te levantas, Alex!